No existen en otro lugar esas sonrisas que me das Si te vas, me quedo junto a ti No busco para no encontrar esas caricias que ya no están Si te vas, me quedo junto a ti Sueños que soñar, sitios que recordar Esperando fantasías que no volverán Luces que apagar, luces silencios junto al mar Los años pasarán, las huellas marcharán Nos dejarán solos y tristes y no volverán No quiero olvidar Esos silencios junto al mar Te busco entre los demás, tras una cara que miro al pasar Si te vas, me quedo junto a ti Cierro los ojos para oír tu voz diciéndome que esperarás Si te vas, me quedo junto a ti Sueños que soñar, sitios que recordar Esperando fantasías que no volverán Luces que apagar, luces silencios junto al mar Los años pasarán Los años pasarán, las huellas marcharán Nos dejarán solos y tristes y no volverán No quiero olvidar Esos silencios junto al mar No quiero olvidar Esos silencios junto al mar Esos silencios junto al mar No quiero olvidar No quiero olvidar Esos silencios junto al mar No quiero olvidar No quiero olvidar Esos silencios junto al mar León saludo